¿Qué es la economía mundial? No solamente bajar el proyecto de este nuevo alto, sino que además iban a tener que despedir gente. De allí, el Estado le dio a través de la administración de ANSES, que es la que administra los recursos de los trabajadores, un préstamo a ANSES a cuatro años, para que precisamente pudiera desarrollar su modelo y no despedir a gente. Yo siempre hago bromas respecto de esto porque el director, cuando me presentó, relataba, bueno, que yo me recibí en la Universidad Nacional de La Plata. Y yo decía, si alguien me hubiera dicho en la universidad, cuando era muy joven, que siendo presidenta de la República Argentina, iba a terminar dando un préstamo a General Motors, le hubiera dicho que estaba loco. Pero realmente esto revela el mundo nuevo en que estamos y la necesidad de tomar medidas heterodoxas. Dimos el préstamo que iba a ser devuelto a cuatro años, pero que en realidad ya ha sido devuelta a la mitad, y en agosto de este año concluye el pago total del préstamo, no solamente no se despidió gente y se lanzó al mercado un nuevo auto, sino que se incorporaron 800, casi 900 trabajos directos y más de 600 indirectos a través del sector autopartista. Con lo cual, la inversión de los recursos de los trabajadores no solamente fue recuperada, sino que lograba nuevos aportantes a esa masa de recursos de los trabajadores a través de las nuevas incorporaciones en empleos directos y en empleos indirectos. Esto nos permitió precisamente terminar el año con un crecimiento de 0.9. China lo hizo mejor, tuvo un 8.4 de crecimiento su economía, y en cierta medida constituyó una suerte de motor adicional al crecimiento de la economía internacional, porque sabemos que todos los países desarrollados fueron para atrás. Logramos también mantener el nivel de recaudación positivo, y también encaramos en un momento tan difícil la segunda parte de la reestructuración, del canje que acaba de finalizar hace unos días muy exitosamente y que nos permite decir que casi el 93% del total de la deuda defaulteada en el año 2001 hoy ha sido reestructurada. Y que la Argentina viene pagando regularmente todos sus vencimientos desde el año 2005 sin acceder al mercado de capitales con recursos propios, con recursos generados por la propia economía. Lo que nos ha permitido en estos siete años llegar a un PBI de 327.000 millones de dólares y disminuir la participación de la deuda en ese Producto Bruto Interno al 30% si nosotros medimos también la deuda intrasector público, es decir, aquellas instituciones del Estado que también tienen bonos argentinos como parte de sus activos. También, por supuesto, la parte social. Por primera vez, después de una década y media, la Argentina perforó la tasa de dos dígitos de desocupación, llegando en el mejor momento del año 2008 a 7.4 de desocupación. Por una inclusión también en materia de haberes previsionales inédita en la República Argentina porque producto de las privatizaciones, producto del trabajo negro de muchísimas décadas, producto del no aporte de patrones inescrupulosos al sistema jubilatorio, había millones de argentinos que no habían podido acceder a su beneficio jubilatorio. Mediante una ley de moratoria impulsada por el Gobierno, más de 2.200.000 argentinos que no podían gozar de un haber jubilatorio o de pensión, hoy en Argentina tienen cobertura previsional. Llegando a la cobertura previsional más importante de la que se tenga en memoria. Para que ustedes tengan una idea, cuando el año 2003 se destinaba el 5,4% del PBI a la cobertura previsional. PBI que era de 150.000 millones. Hoy, en el año 2010, se está dedicando el 10.6 de un PBI de 327.000 millones para la cobertura previsional. El salario mínimo, vital y móvil, es el más alto de Latinoamérica. Y además, se negocian convenciones colectivas de trabajo, más de 2.000 convenciones colectivas de trabajo, lo que ha permitido mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores de la República Argentina, como no se había registrado en décadas. Y lograr una participación en el PBI de casi más de 10 puntos de lo que era en el año 2003. Y al mismo tiempo, se ve esto una formidable polea en lo que hace al consumo y al crecimiento. También, el año pasado decidimos crear la Asignación Universal por Hijo para aquellos trabajadores que aún no tienen trabajo o para los que teniéndolo no tienen el salario mínimo, vital y móvil. Y por lo tanto, hoy, en la República Argentina, los menores, entre 0 y 18 años, están cubiertos en el 92-93% en su totalidad. La otra parte obedece a los que naturalmente tienen cobertura por su familia, por el lado de ganancias. Por lo cual, hoy podemos afirmar realmente que, en materia de cobertura social, la República Argentina registra índices inéditos. Así, lo mismo en disminución de pobreza, disminución de indigencia. Y esa Asignación Universal por Hijo va, además, con una doble obligación por parte de quienes son sus titulares. La concurrencia a la escuela pública, lo que ha determinado un 25% de aumento de la matrícula. Y al mismo tiempo, el control... Obviamente, no todas las competitividades en materia económica son similares en los países de la Eurozona, pero al tener el mismo instrumento monetario, esto crea algunos problemas. No quiero incursionar en dar consejos absolutamente a nadie, sino simplemente en hacer una aproximación al problema desde una óptica de lo que nos pasó a los argentinos. ¿Cómo vemos nosotros y qué reformas creemos que debe encararse a nivel global y que lo venimos planteando fundamentalmente en el G20? La primera, la necesidad, como ha planteado el presidente Yuyin Kao en una frase que me gustó mucho en la última reunión que mantuvimos en Canadá, y que es la necesidad de una regulación internacional de movimientos de capitales que él denominó Sistema Fantasma. Es una frase y una denominación que me gustó mucho porque refleja exactamente lo que ha sucedido en el mundo en materia de fondos de inversión. Normalmente, como todos ustedes saben, el Sistema Monetario Internacional a partir de Bretton Woods tuvo un muy fuerte contralor. ¡Gracias! ¡Gracias!